¿Qué hemos explicado una y mil veces cuando estamos ahí? ¿Y qué es lo que dicen? Sí entendemos, pero ¿por qué no lo demuestran con esos votos? Dicen, sí, nosotros sabemos de agricultura, sabemos que el tiempo ya se está yendo, pero ¿por qué no dan los votos? ¿Por qué no atienden el llamado de la población? Simplemente porque están encaprichados con algo político, tal vez en discordia, yo no lo sé. Ni soy nadie para juzgarlo, pero aquí venimos a pedirle el apoyo que nos den como mujeres viveristas, como sector viverista, que necesitamos esos votos. Miren, hay créditos que el 31 de este mes se vencieron y tuvimos que ir a poner la cara. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero en nuestras manos para poder cancelarlos. No sé si ellos tienen deudas o qué, pero nosotros necesitamos salir de esos problemas. ¿Por qué? Vamos a perder nuestras casas, vamos a perder a la gente que está ahí preguntándonos cuándo nos van a dar empleo para sacar las plantas, porque son muchas personas que acarrean el café. Pues ahorita estamos acompañando a los primeros para que nos reciban en la Comisión de los Derechos de la Mujer aquí en la Asamblea. Obviamente lo que queremos es llamar la atención a todas las autoridades, sobre todo al Ministro de Trabajo, Rolando Castro, para que puedan recibir a estas mujeres y escuchar sus demandas y garantizar sus derechos laborales. Como lo dijo ya Nery, ya presentaron denuncias en el Ministerio de Trabajo, no han tenido ninguna respuesta. Han llegado a las instalaciones de la maquina a querer sacar la maquinaria, la policía, la fiscalía. Y existen denuncias penales para estas mujeres, porque no se han resignado, que están reclamando sus derechos. Entonces en ese sentido las estamos apoyando desde la colectiva feminina. Y eso es lo que estamos ahorita esperando que nos dejen entrar para hablar con diputadas de la Comisión de la Mujer. No estamos cansados, vamos a luchar hasta lo último para que podamos estar con los calarios y que lo paguen. Ahorita no lo vamos a mover, no vamos a intentar para seguir adelante. Ahorita no es la Carla Fernández, va para que ella autorice, que hable con el Coronel Morán, para que entre autorice de una comisión. Pero es que, según los reglamentos de la Asamblea, nosotras podemos entrar a dejar la correspondencia como ciudadanas. Nosotras no queremos que nos reciba la comisión ni ir al pleno. No, 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 no es mi pleno ni hay ni comisión. Nos vamos a ir a... Solamente, háblenme a Carlos Fernández que ella autoriza el ingreso, uno, uno, tres, cinco personas, ¿verdad?, para que ustedes me vayan a preguntar. ¿Y me habían dado lista de la conciencia? No, pero es que, ¿cómo, señora, no podemos entrar? Yo entro todos los días a la recompensación. Sí, dice que queremos entrar, pero no nos dejan. Dice que tienes que autorizar y hablarle al coronel Morán para que no dejen entrar. ¿Qué pasó? Ajá, porque aquí, ¿cuántas somos?, ¿cuántas vamos a entrar? Seis, 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 vamos a entrar, va a ir, va a ir, va a ir, ¿y quién me puede hablar sobre el contenido de la pieza de correspondencia? Dale like y suscríbete a este canal, siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta. Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia. Dale like a mi página DaglasSB, ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, arroba daglas-bajo. Ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima, adiós.